Junior volverá a jugar en el horario de 3 y media de la tarde después de mucho tiempo, ya que enfrentará este domingo a Independiente Santa Fe por la ida de los cuartos de final de la Liga de Fútbol de Colombia. El equipo rojiblanco oficiará como local a esa hora por primera ocasión en lo que va del semestre en el balompié nacional, y esto debido a que las luces del estadio metropolitano Roberto Meléndez entrarán en reparación a partir del día viernes. Por otro lado, los capitalinos ejercerán su localía el domingo 2 de mayo desde la 1 de la tarde, también horario atípico por los arreglos que hilaran a las luminarias del estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Cabe destacar que, antes de estos juegos, se deberán ver las caras el jueves en el territorio barranquillero por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Dicho cotejo será a partir de las 9 de la noche. Informo Isaac Barrios Martínez para ElÁmbito.com ElÁmbito.com